Bueno, helada mañana y ventosa, viento oeste, aquí en San Blas. Estamos con la gente de Mendoza, encabezado por Diego, Javier, Aldo, son cuatro. Y la gente de Buenos Aires, que ayer nos visitaron con regalos, vamos a ver qué pasa con la pesca hoy. Hoy tenemos una sorpresa para el almuerzo. ¡Azul, Mendoza! Pescado por acá, pescado, miraldo. Mirá, 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 exacto. ¡Vamos, Aldo, viejo, nomás! Ve que tenía razón, le estaba dando ventaja, Aldo. Pero falla. Falla el ril, ¿no? Y van a hacer todo lo posible para que vos nos saques de a dos. ¡Vamos! 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 Bueno, Diego, qué sensación es estar pescando con tres grados bajo cero. Impecable, la verdad que un posto antes conocido. Igual, Diego, nosotros somos un poco más joven, pero Aldo, con sus ochenta y pico, se la banca, eh. Va bien, va bien. Se la banca, eh. Gracias, mirá. Sirvió el encarne, sirvió, sirvió. Ahí va. ¿Viste? Ahora sí. Una línea. Esa es la patrona con el primer pesque de la mañana de este grupo. Muy bien. Mira qué lindo, Matuguita, mirá. ¿Y dónde se saltó? Mira qué lindo. Vení, vení pa' acá. Ja, ja, ja. Pescado y galletas. Sí. Todos juntos, pescado y galletas. Pescaste otro, un gordito pescaste. Un gordo. Hace muchos años que lo pescaste. ¿Que lo pescaste hace mucho? Sí. Bueno, no importa. Escuchaba el 10.78 y el 10.50. Ah, bueno. ¿Que la peje? Me lo tiraba fuerte. Te sorprendió, eh. Vamos, Mendoza. Vamos, pescadito. No, 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 no. Mira qué pescado. Tarea difícil, pero hoy estamos intentando combinar a la gente con unas rabas, ¿no? Pero está difícil esto, eh. El aceite no termina de calentar lo que tiene que calentar. Pero bueno. Son rabas. El aroma está mortal, eso sí. Bueno, acá va el manjar para los señores de Mendoza. Es para que prueben. Tampoco para alimentarse. Está muy difícil lo para cocinar. Se enfría el aceite. Está difícil. Bueno, Mendoza, a probar. No es para llenarse, eh. Es para probar nomás. Hoy está difícil para cocinar, pero bueno, para probar por lo menos. Bueno, Aldo, sos un pescador de primera, eh, realmente. 82 años y le pasaste el trapo. Me alegro mucho. Dale, prueba, prueba. Coman, coman que se enfrían a mil por hora. El peje recién pescado, la raba, desgraciadamente, no, porque acá no hay raba. Bueno, terminamos la jornada hoy. Recién acabo de encontrarme con el amigo Mingo de Mar del Plata. Suscriptor, amigo que ve los videos. Habían pescado muy bien también. Estaban limpiando el pescado. También pasó el noni a saludar un rato. También andaba recorriendo a ver qué se veía. Hoy pescamos en compañía de gente buena, gente amena, gente que no son especialistas. Y pescaron bien. La verdad que picó bien el pesqueré. Tanto los mendocinos como la gente de William Morris. Bueno. De Harlem, William Morris, así era clarito. Porque estaba cerca el pescado, ¿viste? Y con la línea correcta, la carnada correcta, la ceba correcta. No sabían esa ceba. Todo bien. No hay manera de errarle. Vas a pescar. Inclusive doblete, algún triplete también, ¿viste? Así que bueno, todos contentos. Lamentablemente sigue el sudoeste un par de días más. Eso va a dejar más roto. Por lo tanto, la excursión afuera es tan complicada. Por lo menos hasta el día miércoles, jueves. Y siempre y cuando Dios lo disponga, podremos salir afuera. Así que gracias por estar ahí. En cualquier momento se viene un vivo sorpresa.